La Palabra de Dios La Palabra de Dios Estaban allí muchos de sus discípulos, una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharle y hacerle curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santo Simón y Judas Apóstoles. El Evangelio nos relata la elección de sus doce discípulos, pero Jesús antes de elegirlo, ora. Por eso el Evangelio siempre nos recuerda que debemos orar. Antes de iniciar el día, oramos al Señor, le encomendamos y nos dé su sabiduría para que hagamos lo que le agrada, tener ese espíritu de discernimiento. Pero Jesús los elige, nos describe los nombres, pero por otro lado también nos habla que Jesús los elige y les dice bajar al llano, es decir, también hay que estar con los demás. Y vemos que había muchos discípulos que habían llegado de todo Jerusalén, de Judea y de la región costa de Tiro y Sidón, para escucharle y hacerles curar de sus enfermedades. A Jesús se acercan también para curarlos, y por eso es importante que debemos escuchar a los demás, esa capacidad de escucha para poder entenderlos y animarlos. La palabra tiene poder, por eso a Jesús se acercaban para tocarles y quedaban curados, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Tenemos que liberarnos de todo aquello que nos perturba, de todo aquello que no nos deja vivir en paz. Por eso queremos acercarnos al Señor con fe y humildad, que él sane las heridas de nuestro corazón. Que así sea la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en paz y bien. Gracias por ver el video.